¡Buenos días! Ya tenemos todo preparado, nueva aventura, toca ir hacia la sierra de Sevilla, San Nicolás del Puerto, al cerro y toda esa zona donde hemos ido en bici, que queda casi al lado de Extremadura, pues vamos a ir y a pasar unos días allí, quedamos unas semanas complicadas, ya si eso lo contaré. Y mira, ya tenemos aquí todo, toda la ropa, tenemos las bicis, la de Carmen, la mía, que no veas para meterlas y meter todo, agua y bueno, de todo. Ya sabéis que nos gusta el tema de ser autónomos, así que tenemos que intentar llevar todo, lo máximo de agua, de luz y de todo, para no tener que depender de nada. Así que nos vamos, que además hace buen día y ha bajado ya las temperaturas, así que vamos a disfrutar. Hemos llegado aquí, el cerro de San Nicolás del Puerto. Mañana investigaremos más, ahora un ratito de montaña y montaña y montaña y montaña. Como veis, ya hemos dejado a Goku porque el pobre, claro, en bici no tenemos que ir corriendo. Si lo hemos dejado tranquilamente, ya que hace buena temperatura, en la autocaravana que se relaje. Y nosotros pues estamos siguiendo la vía verde de la ruta norte de Sevilla y si no me equivoco por aquí llegamos a San Nicolás. No lo he cogido nunca pero más o menos me hago una idea. Pues nada, seguimos a disfrutar. Mejor sonido de la historia. ¡Suscríbete al canal! Ya hemos terminado la rutita, 40 kilómetros, vía verde entera y ahora vamos a ducharnos y a cenar. Y a preparar la tele, que vamos a ver una peliculita guapa. Goku, ya te has vuelto muy sevillano, tío. Pero si hace un 16 grados, no hace tanto frío. Anda que ya te vale.